Nuestro equipo de embaladores profesionales llegan a casa del cliente en fecha y hora indicados. A continuación, todo el equipo se presenta al cliente y procede a la descarga del material del embalaje. Primero se embalan los enseres del comedor para despejar la zona de paso, embalaje de sofás, sillas, mesa, televisión de plasma. Cada operario se reparte en una estancia y se encargan de embalar cada objeto de manera cuidadosa y con los mejores materiales existentes en el mercado. En cada caja se marca la estancia a la que pertenece cada bulto embalado, comedor, habitación principal, cocina, embalaje de copas, embalaje de tazas, embalaje de platos. La vajilla se embala de manera cuidadosa pieza por pieza y se va colocando en cajas. El mobiliario se desmonta, marcando todos los ángulos de cada mueble y conservando todos los herrajes para que su posterior montaje sea más sencillo. Los objetos delicados merecen un tratamiento especial. Cristales, cuadros, espejo, lámpara… estos se embalan con varias cajas de embalaje y en cajas de madera fumigadas para que su transporte sea eficaz y seguro. Una vez todos los enseres ya están embalados, procedemos a su etiquetado e inventariado. Cada bulto lleva una etiqueta con un número y el coordinador de la mudanza los va anotando en el inventario. Los bultos frágiles llevarán una etiqueta de frágil para identificarlos. Una vez todos los bultos estén etiquetados, se procede a la carga del camión o contenedor. Dentro del camión, los bultos anchos se colocan a las paredes, los pesados en la parte de abajo y los paquetes livianos y frágiles se colocan en la parte superior. Finalizada la carga del camión, se procede a la sujeción, amarrando la carga con cuerdas o paneles que permiten que la carga no se mueva durante el viaje. Cuando el camión esté cerrado, el cliente deberá firmar todos los documentos necesarios para el envío. Habrán de servicio, lista de contenido, inventario de seguro… Además, se le hace entrega al cliente de las regulaciones aduaneras en destino y se le informa de los tiempos de tránsito de su mudanza y la información de nuestra oficina en destino, quien gestionará la entrega en el nuevo país. Nuestro equipo se despide y su mudanza queda lista para su embarque internacional, bien sea por vía terrestre, marítima o aérea. Gracias. 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 Gracias.